... ... ... ... ... ... ... y tratando de ser el músculo del gravedadero en el área, pero la verdad es que Chivas la triste ha convertido en un partido, decirlo de alguna forma, y hacía esta onda, y el torneo, que eso puede ser costumable y criticable, pero el técnico tiene lectura dentro de los partidos, como que todo el pueblo dice, no hace marca sobre el pueblo derecho, la verdad es que lo limitó, pero por ahí hay mucha realidad, es que se conoce, que en la valla que sacó, pues, Orozco Chiquierne, y después de la gente que se compuesta en el cierre del partido cuando ya está vendrán, me quedarto, las hechas preparadas y quedan bien ¡Vamos! Lídera, vamos a estar al final de aquí, vale el precio que en la instalación es la caluridad, y ahí, viene el númeroえて, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!